A veces pienso que si los pacientes se fijaran dentro mío, vieran lo que pienso, saldrían corriendo del consultorio. No volverían nunca más. Me dijeron que usted es el mejor. Gracias, pero realmente creo que en esta profesión el mejor es una cuestión de opinión personal. La noche Andrés me dio un ultimátum. O nos casamos o nos separamos. No entiendo por qué me viene a presionar justamente ahora con este tema. Nunca hablamos de casarnos. Lo estoy engañando hace mucho tiempo. Es interesante porque nunca lo mencionaste aquí. Me vas a decir que no te diste cuenta. Yo estoy enamorada de vos. Yo soy tu analista. No soy una opción real. Si yo derivara a cada una de las pacientes por las que en algún momento me sentí atraído, me quedaría sin pacientes. ¿Me reconoce? No, no. Un policía experto en explosivos que hace volar un depósito. Varias familias muertas. Narcos presos. No, no soy yo. El policía, el experto en explosivos. Debe haber algo medio perverso en estar sentado frente a un tipo como yo que usted sabe que viene de volar un galpón por el aire. ¿Dormes bien? Perfectamente. Con la conciencia tranquila de haber hecho el trabajo lo mejor posible. Hay sesiones en las que tengo que hacer un esfuerzo muy grande para no tener un exadrupto frente al paciente. Me llamo Clara. Tengo 17 años. Estudio danza clásica desde los 6. Soy hija única. Dentro de dos meses empieza el concurso para entrar en el ballet estable del teatro. Y es mi última oportunidad. Porque ya soy vieja para la danza clásica. Mi mamá pensó que estaría bueno que hablara con vos para que vos me evalúes. ¿Hubo algo en el accidente que justifique que te tenga que hacer una evaluación? Piensa que traté de matarme por las presiones del ballet. Hace años que vivo bajo presión y ella nunca me apoyó. Vine para que escribas un informe que diga que está todo bien, que estoy bien. Que no soy una loca que anda por ahí tirándose contra los autos. ¿No tenés ganas de hablar de vos? Estoy atendiendo una pareja que está viniendo hace algunas semanas. Tienen un chico y hace 5 años están intentando tener otro. Cuando dejan de intentarlo, ella queda embarazada. No estoy segura de querer seguir adelante con este embarazo. Entonces quiero escuchar algo claro y concreto. Aborto sí, aborto no. ¿Tanto te decepcioné al no haber seguido siendo tu fiel discípulo por el resto de la vida? Veniste a supervisar casos. Veniste como amigo. No sé dónde ponerme. La verdad, no sé dónde ponerme. No sabía a quién consultar. Cada vez que hablas de Sabrina, te pones triste. No sé qué hace ni dónde está en la mayor parte del tiempo. Tenés que empezar a pensar en la posibilidad de derivar a Marina a otro terapeuta. No voy a derivar a Marina a ningún otro terapeuta. Yo puedo manejar cualquier cosa que suceda en terapia. ¿Para eso estoy acá o no? Buenas noches. Bienvenidos a la presentación de En Terapia, la nueva ficción de la televisión pública. Un orgullo nacional. Aquí, hecha en la Argentina, entre la televisión pública y Don y Media Contenidos, es la serie que reúne, digo yo, la mayor calidad técnica que puedas tener. HD, como se dice ahora. Unos guiones extraordinarios. Y una selección de actores que para mí es la selección nacional. Empecemos a recorrer esta presentación de En Terapia en la televisión pública. Gracias, señor Pérez. ¿Están ahí? ¿Están? Buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Qué decís? ¿Tanto tiempo? ¿Cómo te va? Muy bien. Conmigo vamos a charlar. Bueno, bueno, fenómeno. ¡Hola! ¿Qué tal? Yo soy el reflector. Ah, ok. ¿Qué tal? Yo soy el reflector. Yo no. Estás muy bien. Vos tenés luz. Bueno, muchas gracias. Hola, Aileen. Hola. Aileen. Aileen Salas. Significa transparente como el agua clara. Yo soy una persona que me parece que tanto en la vida como en el trabajo es importante tener buen humor. Ok, buenas. ¿Qué tal? Hola. ¿Qué? Ya se vino así de golpe. Se puso platina. Ah, sí. Sobre todo para el latino y con la visita. ¿Qué va a ayudar? Es un juego. Siempre es un juego. Sea de terror o una tragedia. Es importante que sea un juego siempre. Porque es lo que lo hace divertido y lo que también te preserva. Con el otro actor siempre es el trabajo que se hace en el trapecio. Yo digo, nada más parecido al circo que el trabajo de dos actores. En este lugar nos encontramos con los actores que hacen en terapia. Y nos contaron de todo. Nos hablaron de su carrera. Nos hablaron de su vida. Nos hablaron de en terapia. Y nos hablaron de esto de ser actor. Vamos a ver a Norma Leandro y a Diego Peretti contándonos algo más de su vida. De su vida como actor. De su vida personal. Empecé muy chiquita. A los 13 años profesionalmente. Pero fui un angelito desde los 7 hasta los 12. En Semana Santa. Haciendo la pasión de Cristo. Con mi padre que hacía Cristo. Mi madre que hacía la Virgen María. Y yo a ser angelito. Del Monte de los Olivos. Yo quería ser actriz ya a esa altura. Pero no solamente en Semana Santa. Entonces le planteé a mi padre. Mi padre se resistía muchísimo a que fuera actriz. sin terminar la carrera de maestra, como decían entonces. Yo estudiaba en el normal número 9. Bueno, lo convencí de que iba a seguir estudiando, pero no en la escuela. Empecé a trabajar. Y comencé en Radio del Estado. Al mismo tiempo que tomaba clases en el Instituto de Arte Moderno. Pero no el que se conoció después, sino uno que dirigía a Julio Vier. Estaba a Da Verso, un director italiano que había venido especialmente a darnos clases. Y empecé con eso, y al mismo tiempo en Radio del Estado, en las dos caraturas, como yo hablaba castellano, sin acento argentino, enseguida me pusieron en teatro clásico español. Yo era una persona bastante tímida, me costó muchísimo. Hay gente que el pánico escénico le viene con los años. Yo empecé con el pánico escénico. Luché contra él durante mucho tiempo porque amaba el teatro, amaba estar en el teatro, pero realmente no me sentía cómoda. Y nunca paré de hacer teatro. Bueno, con los años fui perdiendo ese pánico y disfruto mucho, cada vez más, estar en el escenario. Empecé tarde, empecé como a los 24 años. Tuve la buena suerte que me sugirieron un profesor de teatro, que después me enteré que era uno de los mejores, que era Raúl Serrano. Un profesor brillante, francamente sí, dando clases, brillante de todo punto de vista, como docente, como concepto en líneas generales y como, digamos, la visión más elevada de lo que es un docente, para mí, tiene Raúl. Y me fui dando cuenta que era algo, una disciplina, un arte o un oficio que me interesaba mucho ejercer. Y después, a partir de ahí, pasé a otra etapa en donde me doy cuenta que el arte es un lugar donde me gusta más estar instalado diariamente que el área científica, por llamarlo de alguna manera. Entonces, poco a poco, me fui corriendo y mi atención, finalmente, está completamente aquí. El psicoanalista o el psicólogo que se dedica a estar en un consultorio escuchando a un paciente y el actor, antes de entrar en escena, tienen como un nivel de conciencia que muchas veces lo encuentro parecido. Dolores Fonsi y Leonardo Sbaraglia, protagonistas también de esta serie, nos cuentan del arte maravilloso de la actuación. Digo, el deseo de ser actriz venía con la ilusión de poder realizarlo y de poder... y que se trasciende en el tiempo, ¿no? de poder vivir de esto y siempre estaba como... o sea, mi deseo era ser actriz, pero con una conciencia de tiempo, ¿no? Como en el tiempo, ser actriz por mucho tiempo. Y, digo, no me imaginaba los procesos que había que pasar para lograrlo o las cosas que había que hacer o el esfuerzo o el trabajo, pero sí tenía... sabía que lo que quería era esto de alguna manera, lo que pasó, digamos. Poder trabajar así como... por mucho tiempo de lo que me gusta. Quise ser actriz y es ser actriz, estudiar para eso y hacer todo en función de eso. A todos los actores les cuesta vivir esta profesión. Es una profesión muy irregular, lo sabemos, ¿no? Entonces, tomar ese riesgo es muy difícil. Una vez Agustín Aleso, que yo estudiaba con él en esa edad, teniendo 15, 16 años, nos dijo, esto a ustedes les tiene que gustar mucho. Pero mucho, pero mucho, pero mucho, pero mucho, bueno, y siguió. Porque todo lo que les va a venir desde ahora van a ser obstáculos. O sea, y efectivamente es así, digo, de esos 15 que estábamos estudiando en ese momento, probablemente hoy día no trabaje nadie como actor. Pero efectivamente, cuando a mí me empezó a ir, gracias al cielo, muy bien desde los 16, 17 años, y desde ese momento que yo vivo de esta profesión y que no le pido nada a nadie. O sea, y me echo solo, ¿no? Y eso es una maravilla, o sea, y eso es un enorme privilegio, ¿no? También se juntan, bueno, generaciones y experiencias. Aileen Salas, Julieta Cardinale y Germán Palacios. Bueno, empecé haciendo casting para publicidad. A los 11 empecé a estudiar teatro con Hugo Midón, estudié tres años. Y ya a los 12, 13 empecé con el cine. Y desde esa edad que hago cine, más que nada, cine y publicidad. Y tele hace muy poco, el año pasado. No, sí, me encanta actuar. Además es como, descubrís muchas cosas sin darte cuenta. Creo que simplemente es porque como que encontré algo que me genera mucho placer, como ninguna otra cosa. Creo que soy como, que es lo único, así que disfruto plenamente. No encuentro otras cosas que disfrute así. Cuando yo era chica, quería ser bailarina clásica, estudiaba ballet. Después empezó como un juego con clases de teatro. Y después cuando me metí a estudiar en la escuela de teatro, me di cuenta que era lo que me gustaba y que era algo serio y que tenía que tomarlo como mi modo de vida, que es lo que hago, a lo que me dedico. Pero tiene que ver más con un camino, con estudio también. Trabajé mucho, estudié mucho, elegí, tuve la suerte de poder elegir en muchas ocasiones dónde quería estar y qué quería hacer y con quién quería trabajar. Y uno va formando el camino. Yo no dejo que las cosas... Hay un porcentaje de lo que se te cruza en la vida, pero también está en uno construir. Yo soy actor fortuitamente, digamos, porque yo era deportista y hubiese sido deportista de no haber sufrido una lesión. Y entonces me encontré con el momento de llenar todo ese espacio ese vacío. Tuve el privilegio de, casi fortuitamente, de chocarme con este oficio, que amo, que amo ejercer. También los que me conocen saben que me cuestan mucho otros aspectos del trabajo, pero que, bueno, que fui dialogando y lo fui llevando a mi modo y esto me hace muy feliz, digamos, trabajar de actor. Qué lujo, ¿verdad? Después del corte, los actores hablan de la ficción. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!